Hola Ascendente Libra, este es tu pronóstico para Octubre. ¿Qué es lo más importante que pasa en Octubre? Es que tu planeta, el que te rige de qué es, Venus, va a retrogradar. Venus retrograda cada 18 meses. Y Venus tiene que ver, por supuesto, con vos, porque vos sos regida por Venus. Entonces, cuando retrograda, vos vas a estar revisando vos todo. Vas a sentir como que la vida desacelera un poco, porque entras en procesos de revisión. Ahora, Venus tiene que ver con el amor, con lo que nos gusta hacer, con lo que nos da placer, con nuestra manera de vincularnos, con nuestra manera de recibir amor, con nuestra manera de amar. También tiene que ver con la belleza, con el arte, con nuestro look, con todo lo que tenga que ver con inversiones o con el dinero. Entonces, cuando retrograda, lo que nos dice es que no hay que tomar decisiones en estas áreas. Es decir, son momentos de revisar tu pareja, cómo te vinculas, qué pasa con el amor, si estás satisfecha. Lo que tiene que ver con el amor es momento donde nos vamos a poner súper críticos. Vamos a estar mirando y diciendo, no sé si lo quiero, no sé si estoy convencida, no sé si me gusta esto que hizo o no. Por lo cual, no es momento de decisiones. Es decir, no es momento de decidir si te separás, si te divorciás. No es momento de decidir si empezás una relación, porque cuando camina directo, como que vas a decir, si te enganchaste con alguien, vas a decir, ¿sabes qué? No me gustaba del todo este tipo o esta mujer. Entonces, no sé por qué me enganché. Si terminás una relación, cuando camina directo, podés decir, ¿sabes qué? Me arrepiento, porque ¿por qué se me ocurrió dejarlo? Y quizás sea tarde, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Cuando también Venus corrige todo lo que tenga que ver con cómo te ves, tu look, entonces puede ser que de golpe vos sientas que, ah, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi look. O sea, quiero verme diferente, verme, ¿no? Y que de golpe, cuando vos haces eso, te veas en una situación que cuando camina directo, decís, no me gusta nada, cómo me veo, cómo luzco, me arrepiento, me teñí el pelo y no me gusta, me lo corté y me arrepiento. Y son momentos para hacer inversiones, ¿no? Entonces, Venus te gobierna tu persona y Venus también gobierna lo que tiene que ver el dinero que tengas con otros. Entonces, es momento de revisión de tus deudas, de los pagos de impuestos, de todo ese tipo de cosas. Ahora, el 8 de octubre se va a estar haciendo la luna nueva en Libra, es decir, una luna nueva que tiene que ver con vos, con tu persona. Ah, es la luna nueva más importante tuya, que trae inicios, que trae cosas nuevas a tu vida. Lo que vos quieras, lo que vos se te ocurra, es para iniciar. El 9 de octubre, Mercurio, que está en tu persona, porque todo este mes lo inicias poniendo el foco en vos, en tu vida, en tus cosas, en lo que te gusta, en tu persona, en todo, Mercurio pasa a Scorpio. Mercurio es la cabeza, nuestros pensamientos, nuestras ideas. En Scorpio nos va a poner más profundos, más intensos, más hasta desconfiados, si alguien dice algo, y entra a tu casa 2. Esta casa 2 que está con expansión, todo lo que tenga que ver con el dinero, es momento tuyo de sembrar dinero, de ganar más. Está Venus acá, si bien está retrogradando y vas a estar analizando estas cosas, Mercurio te va a hacer que pienses en el dinero, que pienses si te alcanza el dinero o no. Si querés ganar de otra manera tu plata, si querés invertirlo diferente, si querés ahorrar, va a estar la cabeza puesta ahí. También puede ser que la cabeza esté puesta en lo que tenga que ver con tu valoración. Me valoro lo suficiente, quiero empezar un tratamiento para cuidar mi valoración, para mejorar mi valoración. Ojo que con Venus retrogrado está bueno que vos te plantees tu propia valoración también. El 23 de octubre es el sol que pasa acá y acá está iluminando, es decir, empieza a ser el mes económico para vos, donde vas a tener que poner foco en la plata, en lo que gastás, en lo que invertís, en todo. Es un momento donde vas a estar prestando atención acá y es bueno que lo aproveches para ver cómo ganás la plata, cómo la utilizás, cómo ahorrás y todo lo que tenga que ver con el dinero. El 24 de octubre se hace una luna llena en Tauro, es decir, que la luna llena en Tauro se está haciendo en tu casa 8. Hay finales de deudas, finales de compromisos, finales de temas relacionados con plata que vos tengas con otros o que otros tengan con vos y hay finales relacionados con cosas que empezaste hace 6 meses en esta área. Así que pensá qué cosas fueron las que vos iniciaste hace 6 meses. El 31 de octubre termina el mes con Mercurio pasando al signo de Sagitario. Mercurio en el signo de Sagitario nos aliviana la mente, nos pone más divertidos, más alegres, más de disfrutar y este Mercurio en Sagitario empieza a activar tu zona de la comunicación. Es decir, vas a estar muy comunicativa, yendo y viniendo, hablando, mandando mails, contactos, haciendo de todo y eso es donde vos vas a estar poniendo el foco con Mercurio en Sagitario acá. Así que de esto se trata este mes, que lo disfrutes mucho y recordá que si te gusta todo esto, como lo digo, todas las semanas estoy diciéndote día a día dónde se van a vivir los tránsitos, qué es lo que vas a vivir y para eso tenés que ser miembro y estar suscripta a Los Astros, dicen, a mi página web. Te dejo el link para que puedas. Y también te recuerdo que lancé la agenda 2019 con todos los tránsitos diarios, con todo lo que vas a estar viviendo, las lunas y todas las cosas para que vos tengas acceso a todo lo que está y estará ocurriendo durante el 2019. Si estás interesada, te dejo el mail abajo, mándame un mail porque estamos en periodo de preventa y es muy limitada y es a losastros, dicen, arroba gmail.com. Te espero. Gracias. Gracias.